Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, por favor, no vayas a olvidar suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, sin más... ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Por favor, no vayas a olvidar que vamos a estar subiendo las noticias a las 9 de la mañana para que estén muy atentos al canal. Vamos a estar subiendo estas noticias que las hacemos con todo nuestro cariño, solo por y para ti. Ahora sí, sin más, comenzamos. Y ahora sí, arrancamos con las noticias del día de hoy. La nueva camiseta de Liverpool, Darwin Núñez, Luis Díaz y Mohamed Salah fueron los actores de la indumentaria. El Liverpool de Inglaterra presentó una equipación peculiar para lo que resta de la temporada. Lo que más resalta de ella es la similitud que tiene con una indumentaria del siglo pasado, justamente de la temporada 73-74. Con detalles en blanco en el cuello y las mangas, el nuevo uniforme del local de Liverpool está inspirado en la camiseta que usó el legendario equipo de la temporada 1973-1974. Pepe Guardiola comentó lo importante que es que el goleador patee los tiros penales, Gugdogan, por marcar su hack-trick, erró el disparo. Mediante una entrevista, el técnico del Manchester City, Pepe Guardiola, comentó lo importante que significa que su goleador, en este caso Erling Haaland, patee los tiros penales, ya que dentro del grupo el jugador Gugdogan decidió ejecutar la pena máxima y patear. Pero terminó errando. Esto demuestra lo que es, es un goleador, quiere hacer goles, 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 ha tenido las oportunidades, ha querido pensar en su compañero, quiere hacer un hack-trick y está muy bien. Pero con 2-0 el que tira al tirador, puede tirar a Erling o puede fallar, eso no lo sabe. Pero normalmente con 2-0 tiene que tirarlo el que es el especialista. Nos jugamos demasiado como para no pensar en estas cosas. Se jugaron varios partidos de la fecha 9 y así para la tabla de posiciones. Orense logró una importante victoria 2-1 ante técnico universitario. Universidad Católica ganó por la mínima 1-0 ante Deportivo Cuenca. Guayaquil City igualó 1-1 ante Libertad. Independiente visitó Loja y ganó a Gualaseo. Ante esto, la tabla quedó así. Primero Independiente, Segundo Orense, Tercero Aucas, Cuarto Barcelona, Quinto Liga de Quito, Sexto Delfín, Séptimo Gualaseo, Octavo el Nacional, Noveno Cumbayá, Décimo Universidad Católica, Un Décimo Deportivo Cuenca, Duodécimo Técnico Universitario, Décimo Tercero Guayaquil City, Décimo Cuarto Mushuk Runa, Décimo Quinto Emelec, Décimo Sexto Libertad. Próxima fecha, horario por definir. Libertad versus Barcelona, Independiente versus Guayaquil City, Emelec versus Liga de Quito, Delfín versus Universidad Católica, Técnico Universitario versus Cumbayá, Deportivo Cuenca versus Mushuk Runa, El Nacional versus Orense, Aucas versus Gualaseo. Diego Forlán visitó Independiente del Valle, conoce la razón de la visita del uruguayo en Ecuador. El cuadro rayado recibió en su centro de alto rendimiento la grata visita del histórico jugador uruguayo Diego Forlán, quien quedó enamorado del club diferente de Ecuador. Forlán recorrió todas las instalaciones del club, compartió con los jugadores de primera y con los chicos de divisiones menores, y también conversó con Martín Anselmi y su cuerpo técnico. Hay que manifestar que el exdelantero de la selección uruguaya ahora se prepara para seguir de gran manera su carrera como entrenador de fútbol. Recordar que el exfutbolista está en el país por una cuestión ajena al fútbol, el uruguayo es uno de los invitados estrellas del abierto de golf que se juega en la ciudad de Quito. Emelec e Independiente se destacan en los mejores goles de la semana, la Conmebol condecoró a dos jugadores. La Conmebol reconoció a los mejores goles de la fecha 3 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde incluyó a Alejandro Cabeza entre los cinco mejores goles de esta semana, mientras que Lautaro Díaz fue incluido en el once ideal de la semana tras su doblete ante Corinthians. El delantero de Melec anotó el gol sobre el final del encuentro después de un grandioso pase de García, quien lo dejó solo frente al portero, para que el atacante define a placer y marque el gol de la igualdad en la Copa Sudamericana. Mientras que el astillero de Independiente, el primer tanto, recibió un balón dentro del área grande y con la izquierda sacó un potente remate que se metió por el poste que cuidaba en golero Casio. En el segundo tiempo y con una presión de los brasileños, Díaz puso la segunda a los 52 minutos. Esta vez aprovechó un error defensivo de los brasileños. El blooper de la semana, el golero de Orense, regaló el gol a técnico universitario. En el encuentro entre Orense y técnico universitario por la Liga Pro, se evidenció un error infantil del portero Rolando Silva, que fue originado desde un centro del jugador contrario, Luis Estupiñán, el cual al querer centrar vio descolocado al guardameta machaleño y lo sorprendió con un globito que por más esfuerzo que hizo, no alcanzó a rechazar a la caprichosa. Ya tiene fecha para su estreno, Emelec presentará a su nueva camiseta. La espera terminó, ya se conoce el día en que oficialmente el club esporte Emelec dará a conocer a sus fieles aficionados la nueva equipación, la cual será utilizada por el resto de año en los certámenes que dispute el bombillo. El próximo sábado 27 de mayo a las 11 horas a.m. se realizará un evento en las instalaciones del Capwell, el cual tendrá como finalidad presentar al público azul la nueva indumentaria del 2023. Barcelona tiene la obligación de ganar el técnico de Aucas, César Farías, y sus impresiones de este encuentro. Jugamos dos equipos que están protagonizando también la etapa y que aspiran a ganar, pero la obligación aquí fundamental es de Barcelona, no nuestro, el local es Barcelona. Después en la segunda etapa nosotros lo recibiremos en Quito. Entonces, ellos tienen hoy una obligación mayor a la nueva, eso no tengo ninguna duda. Con una semana de anticipación, Libertad dio a conocer los precios para su partido ante Barcelona. Barcelona visitará la ciudad de Loja la próxima semana, en lo que será la fecha 10 de la Liga Pro, para medir fuerza ante el cuadro debutante de la Serie A, Libertad. Con un incremento de casi el doble en todas las localidades, el cuadro lojano espera un Estadio Reina del Cisne lleno para recibir a los canarios. Los precios, general 10 dólares, general sur visitante 12 dólares, tribuna norte sur y oeste 20 dólares y palco 30 dólares. Entre los 10 jugadores más caros que compró el Brinton, Pérez y Estupiñán está en el puesto 6. Existe una lista de los jugadores más caros en la historia del Brinton, entre los que consta el nombre de lateral Pérez y Estupiñán, quien llegó a inicios de temporada desde Villarreal. La lista de los jugadores más caros comprados por el Brinton queda de la siguiente manera. 1. Joao Pedro de Brasil, 30 millones de libras, Enoch Huepu de Zambia, 20 millones de euros, Adam Webster de Reino Unido, 19 millones de libras, Alireza de Irán, 17 millones de euros, Marc de España, 16 millones de euros, Pérez y Estupiñán de Ecuador, 15 millones de euros, Jurgen Locadía de Países Bajos, 14 millones de euros, Ibizauma de Costa de Marfil, 13 millones de euros. 2. Se hizo viral el baile de Kendri Paez, el ecuatoriano y sus pasos prohibidos. La joven promesa ecuatoriana Kendri Paez, además de brindar espectáculos en el campo de juego, también se hace notar en la red social TikTok con baile en común y que también guarda similitud con el estilo brasileño, demostrando sus pasos prohibidos. ¿Será titular o no Javier Burray? Fabián Bustos tomó la decisión con el golero de Barcelona. Luego de una dura derrota en Copa Libertadores ante Palmeiras, Barcelona deja atrás esa página y se alista para lo que será su partido ante Aucas en el Estadio Monumental por la fecha 9 de la Liga Pro. El ídolo del Ecuador buscará una victoria que le permita dejar en el camino a un rival directo y seguir en pelea por llevarse la etapa. Para este partido, el profesor Fabián Bustos sigue teniendo la duda en el arco, se esperará hasta último momento a Javier Burray, quien ha estado ausente en tres partidos por lesión. Otro cambio que se plantea el entrenador argentino es en la delantera, Agustín Rodríguez volverá a la banca de suplentes y en su reemplazo estará Jonathan Bauman. Es uno, pero te decía que te tengo una gran noticia, que seguramente la hinchada lo va a tomar muy bien y que no es un dato menor, me parece, para este partido. Y es que José, este domingo, ¿me escuchan? Sí, claro. Fuerte y claro, Florcita. Perfecto. Les decía que este domingo para esta jornada va a regresar Javier Burray. Confirmado, vuelve entonces Javier Burray. Porque hablábamos entre semana la posibilidad de que tenga el minuto Florcita. Se lo decidió esperar entonces a Javier. Se lo esperó hasta último momento, pero realmente por un tema de precaución, lo más importante siempre va a ser la salud de los jugadores. Y bueno, por eso finalmente no pudo estar el otro día ante Palmeiras y lo hizo nuevamente Víctor Mendoza. Pero José, después de algunas semanas de ausencia, recuperándose de una lumbargia, podemos decir que este fin de semana va a regresar y va a estar el domingo ante Aucas Javier Burray. El posible once titular de Barcelona, los amarillos quieren los tres puntos ante Aucas. Con Víctor Mendoza o Javier Burray en el arco, Mario Pineda, Lucas Sosa, Carlos Rodríguez y Pedro Pablo Velasco. Fernando Gáibor, Leonay Sousa, Cristian Ortiz, Damián Díaz, Janir Corozo, Janir Corozo y Jonathan Baumann. El nuevo crack goleador que jugará con Barcelona, el delantero, confirmó su deseo de ser titular con los amarillos. La tri sub-17 tuvo varios nombres que destacaron en el sudamericano de la categoría y varios de ellos llamaron la atención de clubes europeos. Uno fue Alen Obando, delantero de Barcelona, por el que ha recibido consultas desde el viejo continente. Según el presidente del club, Alejandro Alfaro Moreno, el juvenil del ídolo convirtió tres goles con la selección juvenil y ahora espera una oportunidad en el primer equipo. Obando comentó, Quiero demostrar mi poderío de goles en todos lados, pero que sea en primera. Estoy preparadísimo. El delantero ecuatoriano se tiene mucha confianza y busca anotar goles en la máxima categoría. Barcelona tiene muy cubierta la posición de centro delantero al tener en la plantilla Agustín Rodríguez, Francisco y Jonathan Baumann. Eso no frena Obando, pide un espacio para demostrar sus condiciones. Critican la nueva camiseta de la Tricolor 2023, varios hinchas y sus comentarios contra la indumentaria de Ecuador para los mundiales sub-17 y sub-20. La selección de Ecuador tendrá una nueva armadura que la acompañará en los próximos torneos. El combinado tricolor mediante sus redes sociales publicó que pronto se conocerá la piel del país. Se pudo conocer que la nueva camiseta se revelará la semana entre el 8 y 14 de mayo. La mini tri tendrá el privilegio de vestir la nueva piel en el mundial sub-20 cuando enfrenten su primer partido a Estados Unidos. El valor de la camiseta será de 69,90 dólares. Cabe recordar que la última camiseta de la Tricolor fue presentada el 25 de agosto con motivo de la participación del equipo absoluto en el Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, miles de hinchas han mostrado sus críticas antes que salga la camiseta donde te muestro algunos de los comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, no vayan a olvidar darle like y también dejarme su mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Ruxi y nos vemos en la próxima.